Iniciamos el informativo judicial de esta semana destacando que la oficina de recepción de documentos de corredores agiliza los trámites de las personas usuarias. Los vecinos del cantón de corredores y sus cercanías podrán presentar sus escritos y demandas en esta oficina judicial sin necesidad de desplazarse al despacho. La oficina de recepción de documentos también se encarga de emitir las hojas de delincuencia, las certificaciones de pensiones alimentarias y la entrega de usuarios y contraseñas para el uso del sistema de gestión en línea. La importancia de esta oficina es porque se están centralizando la entrega de los documentos. En este momento de pandemia resulta de gran importancia porque los usuarios no tienen que trasladarse de una oficina a otra y así evitar los peligros de contagio. Por otro lado, se les está desconcentrando la función a los despachos para que ellos puedan trabajar de manera más holgada y más tranquila y que no tengan atraso por la recepción de documentos, de nuevas demandas y otros escritos. En lo que va del año, se han presentado 2.130 escritos por personas que son parte de un proceso judicial y un total de 327 demandas ingresadas desde la oficina de recepción de documentos. Esta oficina inició funciones en diciembre del 2020 en el segundo circuito judicial de la zona sur, sede Corredores y está bajo la coordinación de la administración regional del circuito. El juzgado segundo de cobro judicial de San José ofrece el servicio de consulta virtual a las personas usuarias. El juzgado segundo de cobro de San José habilitó un espacio con una computadora y cámara para que las personas usuarias que acudan al despacho puedan establecer una comunicación clara y oportuna con el personal técnico que se encuentra realizando teletrabajo. La idea fundamental es darle el mejor servicio al usuario y que él se sienta escuchado. Por eso optamos por darle esa posibilidad de poder también tener esa cercanía con los auxiliares como se tenía antes de la pandemia. La incorporación de esta herramienta tecnológica agiliza el curso de las consultas de los usuarios y usuarias. Por ello, se capacitó al personal técnico para que asista a la persona usuaria y ellas puedan establecer comunicación con la persona servidora judicial encargada de sus gestiones. El Poder Judicial se capacita sobre seguridad administrativa para la tramitación de los procesos sobre crimen organizado. Como parte de la ejecución del proyecto Corte FIU Fortalecimiento de la Respuesta Judicial ante la Delincuencia Organizada de Costa Rica, se desarrolla el taller denominado Seguridad Administrativa en Diligencias Judiciales en Procesos de Crimen Organizado. Esta actividad virtual tiene como finalidad cumplir con el artículo 5 de la Ley de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, capacitando al personal al menos 15 meses antes de la entrada en vigor de esta ley. La capacitación contó con la participación del consultor internacional e instructor policial Colin Murphy y estuvo organizada por la Subcomisión de Delincuencia Organizada en conjunto con la Universidad Internacional de la Florida, la Escuela Judicial y con la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos. El tema del crimen organizado y la especialización muchas veces se focaliza en aspectos puramente de derecho procesal o sustantivo. Y entonces nosotros perdemos a veces de foco que también en este tema de la especialización es fundamental la logística, sobre todo en problemáticas como la delincuencia organizada. El Consejo Superior procura el efectivo funcionamiento del aparato judicial mediante las reuniones con las direcciones administrativas. El objetivo de generar estos espacios es garantizar el buen funcionamiento del Poder Judicial desde las competencias que desarrollan las diferentes direcciones. Las reuniones son espacios de retroalimentación y una forma de transparentar la toma de decisiones del Poder Judicial. Actualmente se han realizado 10 reuniones virtuales con las direcciones de planificación, jurídica, ejecutiva, gestión humana, tecnología de la información, escuela judicial, contraloría de servicios, centro de información jurisdiccional, departamento de trabajo social, inspección judicial y está pronto a realizarse con la Secretaría General de la Corte. Los encuentros cuentan con la participación de quienes integran el Consejo Superior, Sandra Pizarro, Gary Bonilla, Carlos Montero y Gary Amador, con la participación de los directores y directoras administrativas. Desde el Poder Judicial les deseamos una feliz celebración de la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, destacando nuestras tradiciones y cultura. Y no se le olvide ingresar a nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.